Por inhalación de gas, tres personas fallecieron a consecuencia de la toxicidad del químico y siete más quedaron gravemente en el interior de una de las zonas confinadas del área de extracción en Limón Guajes de la minera Media Luna filial de la canadiense Torres Gold en la comunidad de Nuevo Balsas en Cocula. Los elementos de atención de seguridad de la propia mina acudieron para tratar de rescatar a las diez personas que ingresaran a la zona donde hay químicos y gases y de las cuales tres perdieron la vida en este accidente minero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.